El IBEX comienza la semana con una subida del 0,78% que le deja ya muy cerca de superar la resistencia de los 9.410 puntos. En concreto se ha situado en los 9.402 puntos. Los bancos han impulsado al selectivo español con alzas superiores al 2% en todas las entidades y CaixaBank y Sabadell como los valores más alcistas de la sesión con repuntes del 4,6 y del 3,77% respectivamente. IAG ha sido otra de las compañías que han destacado con una subida superior al 3% y Melia ha repuntado un 2,5% después de anunciar un programa de recompra de acciones por valor de 60 millones de euros. El optimismo en los inversores también ha sido favorecido por las declaraciones del viceprimer ministro chino sobre las negociaciones que están manteniendo con Estados Unidos. Ha señalado que existen progresos en varios aspectos. Por lo negativo, después del fracaso sobre la votación del Brexit de este sábado, hoy tampoco se va a votar. Esta ha sido la decisión del presidente del Parlamento británico y habrá que ver si finalmente en el futuro Reino Unido ratifica el acuerdo que alcanzó Boris Johnson con la Unión Europea. En otros mercados, el barril de Brent cotiza la baja en los 58 dólares mientras que el euro se cambia por un dólar con 11 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com